Desde el 2019 y hasta el 2021, en el municipio de Tecomán, el alcohol es la sustancia con la que se inicia en el consumo de otras drogas. Estas cifras son marcadas desde el Observatorio de Salud Mental y Consumo de Drogas del Estado de Colima. Lo anterior de acuerdo a los usuarios atendidos en la Unidad de Especialidades Médicas del Centro de Atención Primaria en Adicciones de este municipio costero. En el año 2019 se tuvo un porcentaje del 35.6% en el consumo del alcohol, con 54 hombres y 24 mujeres que acudieron a la Unidad de Atención en Adicciones. Para este mismo año, en segundo lugar, se colocó el tabaco con 34.7% y en tercero, la marihuana con 9.6% como sustancias usuales de primer consumo. Mientras que un año después, en el 2020, bajó la cantidad de personas que consumían alcohol, con un porcentaje del 31.2%. En hombres se tuvo el número de 30 y fueron 19 mujeres. En este periodo, la segunda sustancia fue tabaco con 24.8% y la marihuana con 12.7% en este municipio. Pero la cifra incrementó en el 2021 hasta alcanzar el 40.7% en el consumo del alcohol como la primer sustancia. Por lo que posteriormente, estas personas consumieron algún otro tipo de droga. En este año, los hombres que solicitaron ayuda clínica fueron 30 y de las mujeres hubo 20. El tabaco registró el 23.6% y la marihuana con 6.5%. Ambas disminuyeron, pero continúan como drogas de inicio. Carla Solorio, Meganoticias.